Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias. Y Jimin de BTS ha estrenado Set Me Free Parte 2, ¿qué dice la letra? Set Me Free Parte 2 de Jimin ya está disponible en varias plataformas y ARMY no puede dejar de escucharla. Con una llamativa coreografía de danza contemporánea y música llena de dramatismo, es una canción adictiva que te encantará desde el primer momento en que la escuches. En medio de un escenario circular y con más de una docena de bailarines, Jimin demostró su pasión por el baile en la coreografía de Set Me Free Parte 2 y tuvo dramáticos cambios de vestuario que impresionaron a los fans. La letra en español dice lo siguiente, me la paso bien, yeah, hora de conseguir, mío, me perdí, laberinto, génesis y noche, nunca me detengo, nunca me detengo, otra vez, repite, nunca me detengo, al diablo todos tus oops, Finalmente libre, oh yeah, oh yeah, me detengo en el final, todavía no, todavía no, no miro atrás, ahora, ahora, vuela mariposa, finalmente libre, mírame ahora, ya no me escondo, aunque duela. Intento enloquecer para no enloquecer, alzo las manos por mi viejo yo, ahora libremente, libremente por nueve, me siento bajo, sigo en un laberinto, pero no tengo tiempo para romper el alma, Solo déjame fluir, hey tonto, solo sal de mi camino, cállate, vete, estoy en camino, oh yeah, oh yeah, comienza mi hora estelar, olvida, olvida, acabo subiendo, ahora sí, ahora sí, vuela mariposa, finalmente libre, mírame ahora, no paro, aunque se rían de mí, Intento enloquecer para no enloquecer, alzo las manos por los días pasados, ahora, libérame, libérame por nueve. Muchos se preguntan si la canción de Jimin tenía conexión con la de Suga, ya que la nueva de Jimin incluyó el parte 2 en la entrevista. Jimin confesó que no existe una conexión o buscaba que fuera la canción de Set Me Free de Agus D, sin embargo, también explicó que como su canción habla sobre la libertad y avanzar, y la de Suga habla sobre lo que pasa antes de encontrar tu libertad, pensó que podría interpretarse como una continuación. Hasta ahora, Set Me Free parte 2 ya tiene más de 8 millones de visitas en YouTube cuando estoy grabando este video y acumula más de 2 millones de likes. Los comentarios del video también superaron 270 mil comentarios, parece que la canción está siendo un éxito. Así que va a hacer streaming de la canción nuevamente, cada 15 minutos. Y recuerda reproducirla completa para que cuente en las visualizaciones. Y los fans comparten divertidos memes con la noticia de G-Dragon que está trabajando en su comeback. El 15 de marzo, el miembro de Big Bang adornó la portada de la revista de moda, exudando un carisma sin igual y un aura inigualable. Los fans estaban encantados de ver a G-Dragon aterrizar en las portadas de Harper Bazaar, pero estaban más emocionados de saber que actualmente está trabajando en su comeback como solista. G-D compartió, Después de leer la última entrevista de G-Dragon, los fans emocionados recurrieron a las redes sociales y a las comunidades en línea para compartir divertidos memes que celebraban el regreso de su amado idol. Estos fans publicaron memes divertidos e ingeniosos que expresan cuánto tiempo han esperado a G-Dragon para su comeback en solitario. Recordemos que G-Dragon se toma muy en serio sus nuevas canciones, revelando anteriormente que hay canciones en las que ha trabajado hasta por dos años antes de ser lanzadas. Así que posiblemente tengamos que esperar un poco. Mientras tanto, disfrutemos los divertidos memes. Los fans de G-Dragon también comentaron, Estoy muy emocionado. Opa, estoy listo para que tomes mi dinero. Por favor, vuelve rápido. Estoy listo para comprar todos los álbumes. Incluso si hay solo 100 versiones, opa. Crecí y ahora gano dinero a través de un trabajo decente. Simplemente regrese. Tengo muchas ganas de ir a su concierto. El último concierto al que fui fue cuando estaba en la escuela secundaria. Finalmente regresará. Ojalá sea un álbum de larga duración, ya que estás haciendo un regreso en solitario. Me morí esperándote. Ahora tengo 30 años. Y yo estoy muy emocionada. Y Jimin de BTS hará su debut en solitario a altas horas de la noche en The Tonight Show con Jimmy Fallon. El 17 de marzo, The Tonight Show anunció la aparición de Jimin en Twitter, revelando que el miembro de BTS hará su debut en solitario en un programa nocturno la próxima semana. El 23 y 24 de marzo. El 23, Jimin se sentará para una entrevista con el presentador Jimmy Fallon. Y el 24, interpretará su canción debut en solitario de su próximo álbum Face, quien se lanzará el mismo día. En otras noticias, Jimin ha lanzado su sencillo de prelanzamiento Set Me Free Parte 2. Y Jimin se convierte en el primer solista coreano en alcanzar el número uno en las listas de sencillos digitales diarios y semanales de Oricon en Japón. Jimin está haciendo historia con su sencillo de prelanzamiento Set Me Free Parte 2 en diferentes listas de música a nivel mundial. Hasta ahora ha establecido récords históricos en las plataformas de descarga y transmisión de música más grandes de Corea del Sur, como Melon. Con el debut más grande del 2023 de un solista acá y en la plataforma de compra de música más grande del mundo iTunes, como la canción más rápida en la historia en alcanzar el número uno en 111 países, haciéndolo en solo 10 horas y es la única canción a lograrlo en 2023. También ha dominado la plataforma de transmisión de música más grande del mundo Spotify, ya que registró el mayor debut en la historia de un solista K en Spotify Global. En Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Chile y Brasil, por decir algunos. La canción envidiable, esta vez más, está en las listas musicales de Japón, que resulta ser el segundo mercado musical más grande del mundo. La lista de Oricon es una de las listas de música más importantes del país y Jimin no está escatimando ninguna lista importante en ningún lugar del mundo. El 18 de marzo, un día después del lanzamiento de Set Me Free Parte 2, Jimin ya había ocupado la primera posición en la lista de sencillos digitales diarios de Oricon. El 22 de marzo, se dio a conocer la lista de sencillos digitales semanales de Oricon y a pesar de tener solo tres días de seguimiento, la lista mostró que Jimin también estaba en la cima. Como tal, Jimin se convirtió en el primer solista coreano en alcanzar el número uno en la lista de sencillos digitales diarios y semanales de Oricon desde el inicio de las listas en 1968. Jimin ahora tiene dos de sus canciones como solista que alcanzaron el número uno en la lista diaria de sencillos de Oricon, lo que lo coloca en el segundo lugar entre los solistas coreanos con la mayor cantidad de canciones en alcanzar el número uno en esta lista. Numerosos medios de comunicación japoneses y coreanos han informado sobre este importante logro de Jimin. ¡Felicidades a Jimin! Y Chayun The Twice publica una disculpa después de usar una camiseta con una esvástica. Chayun The Twice recurrió recientemente a las redes sociales para disculparse por usar una camisa con el símbolo controvertido. La camisa en cuestión tenía un diseño que incluía una esvástica, un símbolo asociado con los nazis y ampliamente considerado un símbolo de hate. El 21 de marzo, Chayun publicó una disculpa en su cuenta de Instagram afirmando que no tenía conocimiento de la asociación del símbolo con el régimen nazi. Ok, hay que leer. Y expresó su profundo pesar por usar la camiseta. Continuó diciendo que lamentaba cualquier ofensa que pudiera haber causado y que sería más consciente de sus elecciones de moda en el futuro. Hola, escribió. Hola, soy Chayun The Twice. Me disculpo sinceramente con respecto a la publicación de Instagram. No reconocí correctamente el significado de la esvástica inclinada en la camiseta que usé. Me disculpo profundamente por no revisarla a fondo. Causando preocupación, prestaré absoluta atención en el futuro para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar. Sincero, mis disculpas de nuevo. Y la canción solista de Jimin Face Off, compuesta por RM, se considera no apta para su transmisión por KBS. El 22 de marzo, los informes revelaron que KBS publicó los resultados de su revisión musical y determinó que las pistas de Jimin Face Off, Like Crazy y Alone no son aptas para su transmisión. Face Off, que fue compuesta por RM, miembro de BTS, fue juzgada como inadecuada debido a la letra, que incluye maldiciones, jerga y expresiones indecentes. Like Crazy es también la canción principal del nuevo álbum de Jimin Face, que se lanzará el 24 de marzo hora coreana.